hola amigos hola amigas bienvenidos a la lección número 2 aquí de nuparla en la primera lección aprendimos cómo hacer preguntas si te acuerdas who what where why when y how eso nos va a servir como una base para poder edificar varias lecciones como esta misma hey there i'm josefina ok en esta lección vamos a aprender a cómo saludar en inglés existen saludos salutaciones formales e informales tanto para saludar como también como para despedirte vas a aprender 31 nuevas palabras en esta lección y 12 frases muy importantes todas sobre este tema de las salutaciones los saludos espero que hayas hecho tus ejercicios de respiración hagas posado tu pose de poder y ahora en lo que comenzamos esta lección y las que van a venir toco lo más que puedas las yemas de tus dedos y cree que lo que vas a aprender en esta lección lo estarás utilizando todos los días así que listos sin más demora are you ready to do this all right let's do it let's go three two one let's go okay so now we're moving on to lesson number two hey there i'm josefina vamos aquí a lección número dos hey there i'm josefina okay great so we'll be talking about greetings estamos hablando de salutaciones formal greetings and informal greetings saludos cordiales y que son formales e informales and also farewells despedidas formales informales farewells despedidas okay so let's get started with our lesson formal greetings salutaciones o saludos formales good morning dilo conmigo good morning good afternoon good evening good night muy bien te vas a dar cuenta que hay diferencia entre good evening and good night en inglés pero son las mismas buenas noches en español vas a una fiesta llegas ahí a las 10 de la noche y a todos saludos con buenas noches buenas noches buenas noches en inglés no dices a todos good night good night good night a menos que te esté despidiendo verdad good evening good evening good evening si es las 11 de la noche 9 de la noche good evening good evening good evening porque porque estás llegando good night cuando estás despidiendo o te vas a dormir y le das un beso a tu amado a tu amada y le dices good night feliz noche buenas noches pero muy diferente inglés que español buenas noches se hace en español si vas o vienes si te está despidiendo o estás saludando en inglés no saludas con good evening pero te despides con good night how do you do sir como está usted sir señor how do you do ma'am señora how do you do madam señora muy formal verdad y el oye te va a decir i'm well thank you estoy bien gracias i'm well thank you nice to meet you ma'am gusto en conocerla señora likewise igualmente igualmente how are you vas al doctor te dice el doctor how are you not well no bien my arm hurts doc mi brazo me duele doctor doc mi doc verdad ok muy bien salutaciones saludos formales again good morning good afternoon good evening and good night buenos días buenas tardes buenas noches y buenas noches how do you do sir como está usted señor nice to meet you ma'am gusto conocerla señora how are you como estás tú hagamos un pequeño diálogo y digamos que yo soy alex y tú eres tay yo te voy a hablar good morning i'm alex ahora tú responde muy bien si dijiste nice to meet you alex fue correcto nice to meet you too what's your name muy bien bien hecho i'm tay correcto ahora ahora tú me lo dices a mí y yo te respondo tú eres alex listo uno dos tres nice to meet you alex i'm tay ahora hagamos lo mismo con brad yo voy a ser brad tú eres wendy wendy brad nice to meet you ma'am likewise sir likewise sir dilo conmigo likewise sir muy bien how are you fabulous thanks dilo conmigo fabulous thanks muy bien ahora vamos a hacer lo contrario yo voy a ser buen tú eres brad tú comienza lista listo vamos likewise sir fabulous thank you o thanks muy bien ok ahora esos son algo de los saludaciones saludos cordiales que son formales vamos a ver algunos que son informales informal greetings hi hello howdy hey hey you hey oye si tú recibes un texto con un hey you o más que todo con este hey con dos y griegas están coqueteando contigo be careful ten cuidado ok el título de nuestra lección hey there i'm josefina dilo conmigo hey there i'm josefina good ok how are you how are you doing cómo estás tú cómo te está yendo cómo te va estilo nueva york how you doing emphasis en la you how you doing no dices doing con la e con la n-i-n-g in sino in how you doing how you doing hey what's up o no a veces nomás simplemente hey sup jejeje what's up de aquí salió el aplicativo la aplicación que tenemos todos aquí en el teléfono whatsapp whatsapp es un juego de palabras de whatsapp pero lo pasaron pusieron con whatsapp para ser más literal pero toma ese juego de palabras whatsapp que hay arriba literalmente que existe arriba que hay arriba que hay arriba que qué hubo what's up friend qué hubo amigo hey brother what's up oye hermano qué hubo qué tal hey bro sup hey hermano sup hey dude how you doing hey dude how you doing dilo conmigo hey dude how you doing si sos español tío si vos sos de colombia el bendito parce verdad hey dude hey tipo who's that dude quién es ese tipo hey buddy what's up hey buddy hey kumpa compa cumpa en otros lugares verdad hey compa hey buddy hey bud diferentes formas de decir amigo o amiga con una salutación hiper informal muy informal hagamos este diálogo este diálogo me gusta mucho hey bro what's up sup my bro my brother from another mother eso es bonito eh hey bro qué hubo bro what's up qué tal sup my brother mi hermano from de another mother de otra madre es un amigo bien cercano verdad sup my brother from another mother eso es para varones entre hembras what's up my sister from another mister qué les parece esa sup my sister from another mister quiero que todas las nuparleras estén hablando eso bien fuerte verdad sus amigas what's up my sister from another mister y los varones what's up my brother from another mother son formas muy informales de salutaciones aquí estamos los dos bros how you doing cool bro cool bro all good todo bien cool cool ya también se utiliza mucho en México eh cool chévere bacano chido en otros lugares verdad cool bro el bro número uno hey buddy how you doing all good bro todo bien bro all good bro salutaciones salutaciones hiper hiper informales cool all good chévere todo bien not much bro just hanging out no mucho mi 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 brother aquí nomás eh colgado se traduce literalmente pero más es por aquí seguía en español por aquí doing well thanks for asking todo va bien gracias por preguntar ahora vamos a hacer un otro diálogo entre tú y yo que te parece este voy a ser yo ese vas a ser tú tú eres denis yo soy howdy hey i'm harold zapata and you are y tu eres howdy tú vas a ser como de esas cowboy girls de esas vaqueras así de de los llanos orientales una vaquera de de los lugares norteños de méxico una vaquera de texas texas donde dicen howdy howdy partner hey i'm harold zapata and you are howdy i'm denis pleasure to meet you placer en conocerte likewise denis igualmente denis where are you from de donde eres i'm from venezuela cool i'm from colombia we're neighbors excelente somos que we are vecinos we're neighbors just solo hanging out por aquí doing well me va bien pleasure un placer igualmente likewise es de las palabras más importantes que tú puedes decir cuando alguien te está diciendo oye este me gusto conocerte likewise pleasure to meet you likewise esta palabra likewise ese igualmente le deja saber que estás aprendiendo inglés en uparla jeje otros lugares no se van así tanto como a la calle como nosotros pero queremos que tú lo hables como se habla en la calle en la forma verdadera y también vamos a aprender con la gramática todo lo que es correcto también pero likewise es hiper importantísimo likewise igualmente cool chévere chido americano cool cool ya se utiliza mucho en varios lugares latinoamericanos i'm from soy de neighbor vecino somos vecinos we are neighbors plural somos vecinos hagamos un pequeño diálogo ok tú yo soy Carlos tú eres Luisa vamos bueno tú eres Luisa así que tú comienza ok long time no see hace tiempo que no te veo ahora dilo tú otra vez hey Carlos long time no see una vez más hey Carlos long time no see muy bien hey Luisa you are right we blink and three years pass by oye Luisa tienes razón you are right tienes razón estás en lo correcto we blink parpadeamos nosotros parpadeamos and e three years pass by tres años pasan así que vamos a hacer lo contrario yo soy Luisa tú eres Carlos hey Carlos long time no see right blink tres dice three three years pass by muy bien ahora dilo conmigo hey Carlos long time no see hey Luisa you are right oops you are right we blink and three years pass by muy bien excelente ahora vamos a hacer un pequeño repaso de esta lección good morning good afternoon good evening good night seis de la mañana al mediodía del mediodía a seis de la tarde seis de la tarde hasta antes de la medianoche y aquí es cuando te despides muy bien how do you do cómo te va nice to meet you o nice to see you gusto conocerte o gusto en verte sí es ver i'm well thank you estoy bien gracias dilo conmigo i'm well thank you muy bien just fine just fine thank you not well not no bien no digas no well no well quiere decir no hay pozo not well quiere decir no no estoy bien not well porque my arm hurts mi brazo me qué me duele hey you what's up how are you doing énfasis aquí listo ready ya la conocemos how you doing una vez más how you doing very good cool thanks for asking chido chévere bien cool gracias por preguntar my brother from another mother my sister from another mister perfecto muy bien vamos ahorita a repasar las palabras qué les parece las palabras sir madam ma'am ladies and gentlemen damas y caballeros gents doc or doctor arm brazo hurts ouch to también likewise la palabra más importante de esta lección es likewise igualmente te hace ver como que de verdad estás aprendiendo muy bien el inglés si alguien te dice nice to meet you en vez de decirle nice to meet you too puedes decir simplemente con una palabra likewise igualmente marvelous fabulous spectacular todas palabras como las conocemos en español friend amigo mi brother my bro dude dude another cool all good just hanging out with my bros just hanging out con quien with my brothers con mis brothers mi brother si dice también eso mucho en español no el brother doing well pleasure I'm from de donde eres I'm from Venezuela I'm from México I'm from El Salvador I'm from Honduras I'm from Bolivia I'm from Chile from Perú I'm from Argentina I'm from Paraguay I'm from Uruguay I'm from República Dominicana I'm from Puerto Rico neighbor vecino hey long time no see you're right we blink and three years pass by y de este modo termina nuestra video lección escribe un comentario abajo de que fue lo que más te impactó de esta clase y no olvides de invitar a tus amigos a tu familia a que también saquen provecho de estas 45 horas de coaching en inglés completamente gratis y por favor regálame un like a este video si aprendiste algo nuevo suscríbete a nuestro canal de youtube de no parla y toca la campanita para que no te pierdas ninguna sesión de coaching de inglés que estaremos sacando en el futuro esto me ayuda grandemente a poder traer estas 90 video lecciones 45 horas de enseñanzas de inglés completamente gratis para ti y para los tuyos y recuerda que por un pago único de sólo 49 dólares 95 centavos puedes obtener todas las herramientas súper avanzadas de no parla incluyendo regalarle toda la experiencia completa a un amigo o una amiga tuyo o tuya y en tu nombre yo le voy a regalar a un huérfano de tu ciudad de tu país toda la experiencia igual completa así que vas a ver todos los 12 beneficios en un video que aparece aquí arriba son los mejores 49 dólares que jamás hayas invertido te lo prometo así que de parte de todo mi equipo aquí en uparla thank you for learning english with us nos vemos en la siguiente video clase chao for now ah 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 ah